El clima de los niños, más le digo a otra persona. Gracias por la paciencia y por la primera vez. Yo siempre lo supe, pero no supe cómo decirle, yo siempre lo supe, pero no quise hacer un spoiler, yo siempre lo supe, pero no tuve cómo avisarle al tiempo, yo siempre lo supe, pero no deberían pasar estas cosas. Lo que entendí, no lo creí, me hice, me fue con mala intención, lo que sentí fue una... Y me hice, me daba cosas decir, lo, 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 cosas no. Yo siempre lo supe, pero no supe cómo decirle, yo siempre lo supe. Pero no quise ser un spoiler, yo siempre lo supe Pero no tuve como avisarle al tiempo, yo siempre lo supe Pero yo debería notar estas cosas Me confundí, miraba en mí, me revisé Creí tener la razón, lo que sentí fue una Y me diste, me daba cosa decirlo Pensando en cómo pedirle perdón Comprendente lo estoy en la mente, mamá ¿Qué fui? Amén. Amén.